¡Ja, ja, ja! Otra vez voy a desaparecer Con tu carita de bueno me haces enloquecer No me quiero perder Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé Otra vez me contaré hasta bien Me enamoraré todo así Con tu cuerpo perdido me perderé Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé Te pongo al aire hasta mañana A ver si así se van mis ganas De perderme entre tu piel Una y otra vez ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé Me esperarás, te esperaré No lo quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si la puedo atender En el mar de tu sonrisa Y otra vez Y otra vez Otra vez no echaré ni a correr Si el corazón se me para cuando me veo a tus pies Sin saber ni el por qué Serán tus gestos, tu risa, tus labios, no sé Otra vez no contaré ni hasta diez Me lanzaré a tu vacío como un loco perdío Me perderé entre tus gestos, tu risa, tus labios, no sé Que corra el aire hasta mañana A ver si así se van mis ganas De perderme entre tu piel Mira, niña, una y otra vez ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé Me esperarás, te esperaré No lo quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder En el mar de tu sonrisa ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder ¿Dónde estaré? Gracias ¡Gracias!